Entre más te miro, más quiero mirarte. Tu presencia da vida y razón a mis suspiros, mientras que mi corazón palpita más fuerte. Entre más te miro, más quiero mirarte. Como hombre, dices que soy diferente, mientras yo como tu amigo, y por tener tu amistad, me considero un hombre con mucha suerte. Entre más te miro, más quiero mirarte. Cuando sientas una dulce caricia en tu pelo, son mis suspiros, llevados a ti por el viento, pues por ti diariamente se los regalo yo al cielo. Al cerrar mis ojos, más te miro y más pienso en ti. Que te haga llegar mis suspiros, le pido yo al viento, y que tiernamente te acaricien, para que sientas el gran amor que por ti yo siento. Entre más te miro, más quiero mirarte. Mi aliado es el viento, pues él, minuto a minuto, está a tu lado. Mientras yo, de ti lejos me encuentro, expresando con letras lo que siento por dentro. Entre más te miro, más quiero mirarte.